¿Qué tal? Estamos ya cerrando el mes de noviembre prácticamente y la pregunta principal que venimos realizando a los expertos es si habrá finalmente ese rally de las bolsas y en principio de esta semana todo apunta a que sí y todo apunta también a que la mano del BCE está detrás quizás de estas subidas, pero bueno, hoy se lo vamos a preguntar a Gonzalo Cañete, que hace mucho que no está con nosotros y que es analista de mercado y ejecutivo de cuentas de Swissquot. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Laura. ¿Qué tal? Bueno, Gonzalo, que ha venido desde Londres, por eso hace tanto tiempo que no le vemos. Encantado. Y bueno, no sé la percepción que tenéis allí desde el rally este de final de año. Es cierto que el FTSE y Londinen se va por otro lado respecto a las bolsas europeas, pero ¿cómo lo veis? Bueno, la gente te ha preguntado, ¿a ver o no va a haber rally de final de año? Y digo, sí, ya ha empezado. Sí, ya el futuro del IBEX se ha dejado a los 10.400 para atrás. El S&P 500, yo creo, y esto ya me tiro a la piscina, sobre todo porque al público inversor le gusta que concretemos, ¿no? Ya que analicemos. Yo tengo una proyección de Fibonacci hecha sobre el S&P 500, estudio bastante con mis clientes el módulo de Elliot y hago cursos especiales sobre ello. Mi proyección es una llegada probablemente a los 2.120 puntos en el S&P 500, donde tengo un poquito más de reticencia. Cierre de 2014. Sí, sí, es decir, que en esta subida que estamos pegando lleguemos incluso a los 2.120, marquemos récord en el S&P 500, donde tengo más reticencias en el futuro del DAX, que creo que los 10.000 puntos puede ser ya una... Hemos estado tres veces ya ahí en este año y no han pasado limpiamente, o sea, que seguro que nos encontramos con ventas recogidas de beneficio en los 10.000 puntos del DAX, pero el IBEX probablemente tenemos recorrido hasta los 11.000 puntos sin problema. Bueno, respecto a los bancos centrales, lo que decía, la próxima semana tenemos reunión del Banco Central Europeo, mensual, toca mes de diciembre, todas las miradas están puestas en lo que puedo anunciar, pero lo cierto es que las últimas noticias, por ejemplo, las que se produjeron ayer de la mano del vicepresidente del BCE, bueno, que sugiere que la institución ya estaría preparada para comprar bonos públicos, en este caso soberanos ya en el año 2015, esto en principio es lo que está sujetando un poco a los mercados, pero no sé qué niveles de las bolsas podrían decir, oye, que la cosa quizás ya no está tan sostenida, ahora hay que empezar a preocuparse. Bueno, con la política que está llevando Europa, además es muy interesante porque estamos viendo que la política monetaria de Europa, la de Estados Unidos, la de Japón, están dejando ahora mismo dos bandos en las divisas, tenemos por un lado la libra y el dólar en perspectivas de subidas de tipos y de divisas fuertes y el euro y el yen en debilidad. ¿Qué está haciendo la política del Banco Central? Pues hemos visto que el año 2014, el año estrella, se ha iluminado Draghi y parece que empezamos a tener una postura más americana y empezamos a ir el modelo más americano, que es inyectar pasta. Con la inyección de liquidez o de aumento de masa monetaria lo que están haciendo es dar liquidez al mercado. Ahora, eso sí, dar liquidez al mercado, pero creando la expectativa de, es decir, cuando le preguntemos cuánto, cómo y tal, que es lo que la gente llama QE, porque la QE es inyección de liquidez, la pinten como la pinten. Cuando se pregunta por una QE lo que está haciendo el Banco Central Europeo es decir, bueno, ya dije que iba a hacer un programa de ABS, pero me reservo medidas extraordinarias que tomaré si la cosa no funciona. Nos están dando expectativas de sobra para que el mercado siga subiendo, pero como siempre es una partida de póker entre políticas monetarias de distintas áreas y lo que están haciendo es jugar sus cartas a no ponerlas sobre la mesa, sino decir, tengo más haces en la manga y más medidas extraordinarias que se tomarán. Quizá el primer trimestre de 2015, pero con esto que nos han dicho ya basta para que el mercado siga subiendo. Vale, con estas subidas, como contexto, ¿hay alguna estrategia que, bueno, vosotros planteéis, no, digamos, esta es la estrategia a adoptar en este momento? Sí, yo creo que compras, de momento vemos que hay subidas limpias. Ya he dicho, mi temor está probablemente en la renta variable alemana. En el DAX futuro lo veo muy cerca de los 10.000 puntos y sé que va a ser un tope. Pero en el IBEX veo que de momento la renta variable española está subida al carro de la política monetaria del Banco Central y veo que la renta variable americana está bastante fuerte. Atención únicamente a la reserva ceral, que también sabemos que es muy importante y que mal que el ritmo. Si vuelven a tocarnos temas, como hicieron con las minutas, hablando de posibles subidas de tipos, es lo único que tenemos que tenerle miedo, porque si nos resienten la renta variable americana por una subida de tipos en Estados Unidos, sabemos que la renta variable europea sale. Se va. Bueno, ya sabemos cómo funciona esta cuestión. ¿Tenéis niveles, por cierto, para el IBEX 35? Así en mente de cara a finales de año. Sí, bueno, no es muy complicado. Hemos dejado los 10.400 años atrás. Yo creo que son los 11.000 puntos, quizá los 11.200 si vamos subiendo, pero sobre todo, atención, llegado a los 11.000 puntos para recoger beneficio o cerrar parte de posiciones y mantener ya una posición más especulativa con, oye, a ver si celebramos la Navidad por encima de los 11.000 puntos. Bueno, es lo que nos, el nivel, ¿no?, que nos comentan prácticamente todos los expertos. A nivel sectorial, es cierto que tenemos un año movidito, que tenemos a las celebradoras siempre sobre la mesa, moviéndose demasiado, o incluso en el caso de alguna española también. Las energéticas han tomado liderazgo este año, cuando en principio, bueno, es cierto que la gente a principio de año más o menos ha apostado ya por utilities y se ha confirmado un poco la tendencia. ¿Dónde veis vosotros los tiros en este momento? Bueno, claro, porque yo la postura que tengo con eso es, ojo, porque a principios de año tuvimos que iba a haber una subida de los costes energéticos y que al final no les hace beneficio del sector energético. ¿Por qué? Por tema Ucrania, gas, suministro de gas a través de Ucrania, subida del gas. ¿Tema petróleo? ¿Por qué? Por ejército islámico, bombardeos en la zona oriental, subida del petróleo. Ha ocurrido justo lo contrario, bajadas. ¿Deberíamos tirarnos las manos a la cabeza? No, ¿por qué? Porque tenemos el sector energético ahora en muy buenas zonas de compra. Pongo un ejemplo, Chevron en Estados Unidos ahora mismo está en una volatilidad de tres meses, a descontar un 10%, casi, ¿no? Y pico. Con lo cual está prácticamente en muy buena zona. Si vemos que el tema del petróleo se arregla, que será probablemente otro punto que quieras comentar al detalle ahora. Bueno, venga, vamos con esa reunión de la OPEC precisamente. Tiene lugar hoy, mañana se conocen conclusiones, aunque en principio van a ir filtrando información. El barril está en estos momentos en los 76 dólares aproximadamente, sigue marcando mínimos y no sabemos muy bien por dónde puede derivar la cosa y a quién puede afectar. Energéticas, por ejemplo, las tenemos en el punto de mira. Claro, si vemos que... Bueno, a ver, yo es que tengo distintas posturas sobre lo que puede estar ocurriendo con la PEP, porque todo es muy especulativo. Hay gente que dice que no, que son bajadas, que hay suficiente... Bueno, por parte de miembros que estén en la reunión, que termina, que dura dos días. Sé que Venezuela, una de las cosas que ha dicho es que propone una reducción de la oferta, con lo cual sería recuperar las subidas en el precio del petróleo. Argelia también. Irán creo que estaba también por la misma postura. Aquí el problema es Arabia Saudí, que tiene mucho peso y que quiere mantener el precio muy bajo. Hay dos teorías que yo mantengo en eso. ¿Por qué quiere mantener el precio bajo Arabia Saudí? Esa es la cuestión, vale. Yo creo que ahí puede haber un tema de geopolítica o un tema de mercado de negocio. Y la geopolítica también acaba en negocio, o sea que vamos a ver por qué. Primer punto, se mantiene la teoría que mantener los precios bajos es el castigo que está haciendo Arabia Saudí contra el gas y el petróleo de fracking, la tecnología de fracking que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos está ahora mismo en perspectivas de convertirse en el mayor productor de petróleo del mundo, con ese tipo de tecnología, pero no es rentable con un precio como está ahora mismo el barril del petróleo. ¿Qué quiere hacer Arabia Saudí? Mantenerlo bajo probablemente para castigarles. Opción B, Arabia Saudí es el principal socio de Estados Unidos, quizá no quiera hacer eso. Quizá lo que están haciendo es, junto con Estados Unidos, mantener el precio muy bajo. ¿Por qué? Por la dependencia de Rusia de la venta de petróleo. Tiene una dependencia altísima en el Producto Interno Bruto, casi el 50%, en las exportaciones de petróleo. Si mantiene el precio bajo, las sanciones que se han ido tomando, además tendrán el problema de la venta de petróleo a un precio muy reducido para Rusia, con lo que no contaba, aparte del suministro de gas. ¿Conclusiones? Pues bueno, yo creo que puede ser un castigo geopolítico a Rusia que va más en la línea de ese bloqueo que se le puede estar haciendo, o sencillamente un castigo contra Estados Unidos. Y tercera opción, puede que sea sencillamente que se están mostrando los dientes los dos bloques económicos. Es decir... Y la están liando de esta manera. Hombre, hombre, es que pasa una cosa y esto es muy divertido. El petróleo está en 76, por ejemplo, el barril. ¿Le perjudica a Estados Unidos? Sí, porque el coste del barril le sale caro con la tecnología y con el modo de producir que tiene. El coste de producir por fracking es bastante más caro que el petróleo natural que emite Rusia. Pero a ambos les perjudica. El primero que se levante de la mesa pierde. Entonces, callados. Es decir, Rusia, si demuestra que necesita venderlo más caro, demuestra que tiene dependencias externas. Entonces, si Estados Unidos hace lo mismo, demuestra que no puede llevar su proyecto de nueva tecnología y petróleo a cabo. Así que los dos están ahora mismo mirándose a los ojos con mirada de póker. Venga, choque de trenes entre Rusia y Estados Unidos. Ahora yo voy a salir por ahí que también está por el medio. ¿Alguna estrategia a plantear con el petróleo a la baja, tal y como lo tenemos? Sí, bueno, yo creo que la estrategia podría ser más bien especulativa, no de inversión. Es decir, veamos esta postura que estamos tomando. De cara a los OPEP, los que quieran tomar más riesgo podrían tomar posiciones en aquellas compañías. He dado a Chevron de ejemplo, pero pueden analizar el sector energético y ver cuáles han descontado más y dependen altamente de los costes del petróleo para posicionarse en ellas. Porque si de esta reunión sacamos algún acuerdo, que no hay que olvidar que por ejemplo Irak decía que él estaba porque hay un acuerdo entre distintos productores, que sube un poco el precio, pues obviamente puede que nos metan un pelotazo. Opción B, que es más de inversión y menos especulativa, energéticas, pero de energías alternativas. Que siempre, siempre que pasa algo o con temas de petróleo o con temas nucleares, las renovables suben. Y no solo las renovables son nuevas compañías. Repsol, por ejemplo, tiene un proyecto que ha cerrado este año en Escocia de crear un campo eólico, el segundo, el tercero más grande del mundo creo que es, con varios cientos de miles de millones que se ha cerrado el contrato, en Escocia a 12 kilómetros de la costa. Va a ser una plataforma marítima. Bueno, pues ese tipo de proyectos se cierran este año, pero darán rentabilidad en un futuro. En un futuro. Venga, pues cerramos esta entrevista con una recomendación. Hablábamos al principio del rally de final de año, con perspectivas evidentemente, a ver cómo empezamos 2015. ¿Cuál es un poco la cartera a plantearse? Bueno, creo que está bastante clara, el dólar está muy fuerte. De hecho, eso es lo que también está afectando a las materias primas y al petróleo. Precaución, únicamente con la subida que está teniendo el mercado, porque si vemos que la subida de tipos se consolida en Estados Unidos, en Europa nos va a ir bastante mal. Porque no podemos estar tratando de estirar el chicle en Europa, dando una política monetaria expansiva y cuantitativa. Y en Estados Unidos una política contractiva, que parece que es la que quieran ir tomando. Había votos a favor de una subida de tipos en Estados Unidos, hay votos a favor de una subida de tipos en Reino Unido. Eso ya deja, digamos, una brecha entre las dos economías, la de este lado del charco y la de allí, y sobre todo de Europa y la isla, que es Reino Unido. Entonces, bueno, tomar posiciones largas, tanto en Europa, por esta política que está teniendo el Banco Central, pero con precauciones a los anuncios que tenga la Reserva Federal de subida de tipos. Y sobre todo, siempre, siempre fijarnos en niveles de los índices de los selectivos, que tenemos que ir tomando, obviamente, la referencia más cercana. En este caso lo hemos dicho, Clara, 11.000 puntos en el IBEX, los 10.000 puntos en el DAX centralalemán, y los 2.120 como proyección en la que metieron la piscina, porque no hay referencias de los 2.120 puntos nunca. Entonces, estamos ahí. Largos en renta variable, ante nuevos anuncios de cambios en la política monetaria, simplemente eso, cambios. No de que nos digan que va a seguir, cambios. Si hay algo nuevo, contractivo, cuidado con eso, y salidas de renta variable, subidas en la renta fija, cortos en valores en los que esté, digamos, contra el dólar, porque sabemos que el dólar se va a fortalecer, cortos en euro dólar, cortos en dólar yen, ¿vale? Poca cosa más. Poca cosa más, bueno, poca cosa más de cara al 2015, bastante tenemos ya que analizar. Gonzalo Cañete, gracias por estar con nosotros. A ti, Laura, encantado. Un placer volverle. A ver, por aquí es ahora analista de mercado, ejecutivo de cuentas de SwissQuot. Nos quedamos. ¿Saben qué recomendaciones para el 2015? También las tienen y lo tienen siempre todo en nuestra página web.